Yo soy Teletón porque me motiva muchísimo mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Mi nombre es Lorena Llorente-Dobbs. Lore, mis amigos, mi madre me dice Lole, pero mis amigos más cercanos me dicen la Lore. Me hacía en Concepción, soy penquista absolutamente. Soy fisiatra y directora del Instituto Teletón de Concepción. El acercamiento con la Teletón fue cuando yo entré a la beca. El primer año nos llevaron, me acuerdo, a conocerlo. En ese tiempo la Autora Blanco nos recibió en la oficina de abajo. Ese fue mi primer acercamiento a la Teletón. Ahora, yo cuando elegí especialidad, probablemente lo único que tenía más o menos claro es que quería trabajar con niños. Por lo tanto, al mezclar la beca de rehabilitación más la Teletón fue como, obvio, aquí tengo que trabajar. Y ahí empecé hace ya 23 años a trabajar en la Teletón. Yo siempre entendí que mi vocación estaba con los niños. Y si yo era fisiatra y niño, obviamente iba a trabajar acá. Y los desafíos han sido distintos porque yo empecé evidentemente como un médico tratante. Y después vino el desafío de la jefatura médica y después vino el desafío de la dirección. Y que encontré otra manera de relacionarme, no solo desde los clínicos, sino también desde la gestión y cómo trabajar las redes para también dar mejores oportunidades a nuestros niños. Es el trabajo que da un gran sentido a mi vida, otorga un sentido de querer ir por más cosas para esta familia. Y eso te entrega motivación día a día para hacerlo mejor o hacer lo que tú crees que es mejor. La primera vez que me invitaron al programa, yo había tenido 20 y algo. Y por esas cosas leía que sentaba detrás del presidente Lago. Entonces vivir la emoción de la presencia de tantas diferentes personas, de diferentes ámbitos congregados para el lanzamiento de esta campaña fue muy emocionante. Tengo hobbies. De interesarme mucho en la política internacional y cómo se mueven los países. Entonces tengo mucha habilidad por ir a seminarios, decir de eso. Me motiva mucho la cosa política desde lo social. Y hago deporte en términos de salud, así que también corro. Fui incluida para el Maratón de Santiago de Papá Reynostezca, tengo que andar en tienda. Desde el último tiempo, probablemente por mi cercanía con mi marido, el rock. Entonces he abierto esa área del rock tipo ACDC o de los restos Chili Peppers. Antes era como Luis Miguel, era como menos elaborada. Para trabajar aquí en la Teletón, lo principal es tener la motivación de mejorarle la vida a las familias, con la negociación de discapacidad. Si uno tiene claro eso y eso lo motiva, todo lo otro se aprende. Pero esa vocación, ese compromiso y esa misión de vida es importante porque el trabajo, más allá de lo técnico, es complejo desde lo emocional. Y uno tiene que entender y ser capaz de visualizar que, más allá de eso, uno con pequeños gestos puede cambiar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!